La muchacha entra corriendo al consultorio del doctor y le dice Doctor, doctor, ¿será que yo puedo seguir haciendo gárgaras matinales con diarrea? Me parece una porquería, pero si le gusta, pues... La hermana mayor de Benito tenía 18 años, se casó y se fue de luna de miel, pero pasaba algo raro, cuando llegaron al hotel, se subieron a la habitación de luna de miel y resulta que duraron un día, dos días, tres días, cuatro días y a los cuatro días el gerente del hotel llama a la mamá de la niña y le dice Mire, señora, estamos preocupados porque es que ella se metió de luna de miel durante cuatro días y pues no ha salido, ni siquiera han pedido alimentación ni nada, entonces por favor venga La familia completa se traslada al hotel y empiezan desde la recepción a llamar, pero ni siquiera contestaban Bastante preocupados, cinco días, seis días y hasta que Benito dice Ja, ja, yo sé por qué ellos no bajan, ja, ja A ver, niño, ¿y por qué no bajan ellos? ¿Por qué se han durado tanto tiempo allá en esa habitación en la luna de miel? Ah, sí, porque es que a mi hermana yo le pillé que tenía un frasquito de vaselina y se lo cambié por pegante instantáneo La rubia espampanante va caminando por el aeropuerto y de pronto Pues ella llevaba un vestido bastante tallado en el cuerpo, un escote realmente maravilloso, una minifalda bastante subida Y la muchacha llevaba unos tacones bastante grandes, así es que cuando está caminando de repente Da un mal paso y cae, pero cae aparatosamente, abre las piernas al caer Y entonces venía un tipo detrás y empieza a reírse Ja, 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 ja Claro, la rubia se para bastante enfadada y le dice Por lo que yo veo, usted no es un caballero Y le dice el caballero, le dice Y por lo que yo veo, usted no es completamente rubia Papá y mamá estaban bastante copetoncitos Tenían ganas de tener una relación íntima Pero el niño Benito estaba justo en medio de los dos Entonces ellos empiezan a hacerse señas Eh, Benito ¿Te vas a tu habitación a ver televisión? No Eh, a ver Benito, ¿por qué no sales y juegas en la bicicleta? No A ver Benito, hagamos una cosa mi amor Si tú te sales ahorita de la habitación Mañana te hago un flan de caramelo de esos que tanto te gustan No Bueno, entonces ¿qué carajos quiere? Yo quiero ser hijo único El borracho va por la calle en una pomarrosa Bastante, bastante borracho, borracho, borracho De pronto ve a una señora cerca y le pregunta Disculpe señora ¿Dónde vive Francisco González? Señor, perdone, Francisco González es usted Por eso, ¿dónde carajos vivo? Bueno, créanlo ustedes que yo estoy acostumbrado a trasnochar Yo soy dormilón pero me encanta durar hasta avanzadas horas de la madrugada Y a veces para mí los problemas que se suelen suscitar en la noche pues no son inconvenientes Así pasó precisamente hace poco porque es que había una pareja que justo se paraba en frente de mi casa Y empezaban con el cuchicheo y los besos y los amoríos y eso era pues algo que no deberían ver mis hijos Así que un día decidí ponerle punto final a la cuestión Llegó la parejita esa y entonces yo cogí un baldado de agua y se lo tiré Y ya Media hora más tarde llegó mi mujer un poquito lavada pero... Pregunta, pregunta, pregunta ¿Por qué las costeñas se quitan las medias cuando cocinan? Las costeñas se quitan las medias cuando cocinan para alejar las moscas de la cocina Él le dice a ella Mi amor Si quisiera hacerte el amor pedirías ayuda Siempre y cuando la necesites y... Después de los exámenes el paciente le pregunta al doctor Muy bien doctor a ver qué noticias me tiene Le tengo una noticia buena y una mala A ver deme la buena, deme la buena Bueno la buena es que el miembro le crecerá 20 centímetros y se le engrosará en un diámetro adecuado Uy qué maravilla doctor, qué noticionón Y la mala La mala es que el tumor es maligno Llega visita a la casa de Benito y entonces Benito le pregunta a la señora Señora, ¿dónde dejó las ramas? ¿Las ramas? ¿Cuáles ramas niño? Ay usted anda con ramas, no se haga que usted anda con ramas ¿Cuáles ramas niño? Yo no ando con ramas ¿Cómo que no? Y entonces mi mamá porque el otro día cuando usted la vio le dijo que usted era una ramera Para que nos entendamos en los términos internacionales Follar en España quiere decir lo mismo que tirar acá en el doble sentido Y entonces dos viejitos en España están conversando y uno le dice, chicaneándole a otro le dice Esta noche, esta noche, follo Y el otro le dice Y yo esta noche furé de fafas La señorita se va a subir al bus En el momento justo cuando abre su monedero se cae una moneda al piso La señorita se va a agachar a recogerlo Y un abuelito también se agacha a recoger la moneda Pero la cara del abuelito queda preciso en las nalgas de la muchacha Y se escucha un ruido raro Claro, la muchacha se levanta bastante apenada Y el abuelito le dice Ya no lo busque más, ya me lo comí todo enterito Los trabajadores estaban como siempre en sus horas laborales De pronto uno siente que hay un retorcijón en su estómago Así es que le dice Ey, compadre, ¿por qué no me hace un favor y me cubre? Que es que voy a ir a esos matorrales porque tengo una... Sí, me cubre, por favor Efectivamente el hombre lo cubre Y entonces el tipo se va detrás de los matorrales Empieza a hacer su necesidad fisiológica Y de pronto el hombre empieza a gritar ¡Ay, ay, 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 ay! El otro amigo pega la carrera y llega justo donde está detrás de los matorrales ¿Qué le pasa, mijo? Mire que no me puedo parar, mire que no me puedo parar, no me puedo parar ¡Ay, qué enfermedad tan rara es esta, no me puedo parar, no me puedo parar! Y el otro le dice Mijo, ponga atención en lo que está haciendo, se la está pisando Esto sucede en España Dice que un hombre entra a un restaurante Señor mesero, me hace el favor y venga para acá El mesero llega A la orden, caballero Mire mesero, que yo quiero que usted me haga el favor Y me traiga un vaso de sangría Y a esta polla que está aquí, tenía una gallinita ahí al lado Me hace el favor y me trae un bulto de maíz Efectivamente, él se toma su vaso de sangría Y la gallina empieza a comer y a comer maíz Pero era en una forma, se acabó el bulto Antes que el tipo terminara el vaso de sangría Mesero, por favor Mesero, hágame un favor, me trae otro vaso de sangría Y vamos que a mi gallina me hace el favor y me le trae otro bulto de maíz Con gusto, caballero Efectivamente, le trae el vaso de sangría al señor Y la gallina empieza a comer y a comer y a comer y a comer maíz Media hora más tarde Caballero, por favor, venga, me hace el favor y me trae un vaso de sangría Y a la gallina me hace el favor y me le trae otro bulto de maíz Claro, ya el mesero le pregunta Disculpe, caballero, que yo le voy a hacer una pregunta a usted Porque es que yo nunca he visto que un animal, que una gallina coma tanto Ah, bueno, eso tiene una explicación lógica Mira que el otro día iba caminando por la calle De pronto que me encuentro yo con la lámpara de Aladino Y que de pronto la voy frotando y sale el genio Y el genio me dijo, bueno, yo te voy a conceder un único deseo Yo le dijo, bueno, la verdad es que yo quiero tener una polla insaciable Y mírala, aquí está comiendo, comiendo Dos amigos, uno ecuatoriano, otro argentino Se encuentran después de muchos años de no haberse encontrado Y el argentino lo abraza Hola, ¿cómo estás? Qué alegría de verte Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más, hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Bastante bien ¿A dónde podemos ir a celebrar nuestro encuentro? No sé, ¿qué quiere hacer? ¿Qué le gusta jugar? No sé, vos dirá que nos podemos jugar ¿Le parece bien el billar? ¿El billar? Mira, ¿vos supiste lo último? Yo escribí un libro sobre el billar Ay, hermano, entonces usted debe ser una eminencia Efectivamente se van a un lugar A un club de billares Y se ponen a jugar Y se ponen a jugar Entonces el ecuatoriano coge el taco Y empieza a hacer carambolas, 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 carambolas Y falla Le toca al argentino El argentino ni siquiera sabía coger el taco Coge el taco y... Daña el paño Y entonces el ecuatoriano se queda pensando Y dice, bueno, eso debe ser algún error Se pasan para otra mesa El ecuatoriano empieza a hacer carambola, 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 carambola Y le toca al argentino El argentino coge el taco y... Daña el otro paño Y entonces el ecuatoriano, claro, se le hace el extraño Y le dice, oiga, dígame una cosa Es que no entiendo ¿Usted no dijo que había escrito un libro sobre el billar? Claro, yo escribí un libro sobre el billar ¿Y cómo se llama el libro que escribió? Ah, no, el libro se llama El billar y la que lo parió ¿Qué es una píldora anticonceptiva? Una píldora anticonceptiva es la otra cosa que se le puede poner en la boca a la mujer para que no quede embarazada El abuelito ve que su nieta está saliendo con una... Con una vestimenta bastante provocativa Y entonces el abuelito la regaña Le dice, niña Con esa minifalda se le ve hasta el apellido Y como es mi apellido Crespo, niña, Crespo Benito se encuentra un preservativo en la casa y le dice a la mamá Mami, mi papá, ¿por qué escupe todas las noches en estas bombitas? El hombre era un pintor muy afamado Aquella tarde trabajando en su casa Fue a orinar al baño Pero se dio cuenta que el bizcocho, o sea que la parte que recubre el orinal El segurito que tienen los orinales para que las mujeres se sienten Pues estaba bastante deteriorado Así que decide darle una mano primero con pegante Para después pegarle un papel especial Entonces empieza él a untar el pegante Lo deja secando durante algunos minutos Y justo en ese momento entra la mujer con una necesidad fisiológica apremiante Entra al baño y... Se sienta y queda pegada Claro, tratan de despegarla como puede la mujer No pueden, lo único que logran hacer Es desenroscar el bizcocho Pero la mujer queda con eso pegado a las nalgas Y entonces el hombre, el pintor llama a un amigo que era médico El amigo médico llega a la casa La mujer ya está acostada en la cama boca abajo Y el pintor le dice al médico Mire esto ¿Usted qué opina de esto? Bueno, yo opino que está bien que a usted le guste pintar, mijito Pero enmarcarlo tampoco Suena el teléfono Y entonces contesta el veterinario Aló, aló Mire señor, qué pena molestarlo a esta hora de la madrugada Pero es que resulta que mi perro y la perra de la calle están pegados ¿Qué hago para despegarlos? Mire señor, por favor, écheles agua fría y verá Y verá que se despegan Bueno, muchas gracias Cuelga el teléfono Media hora más tarde vuelve a sonar El veterinario levanta el auricular Qué pena señor, tener que molestarlo a esta hora de la madrugada Pero es que el perro y la perra todavía siguen pegados ¿Qué hago? Mire señor, por favor, pégeles con la escoba Pégeles con la escoba y verá que los despega Bueno señor, qué pena Cuelga Una hora más tarde vuelve a sonar el teléfono Mire señor, qué pena con usted Qué pena, qué pena molestarlo Pero es que el perro y la perra no se han separado ¿Qué hago? Mire, haga una cosa Vaya y dígale al perro que lo llaman por teléfono Oiga, ¿y eso sí va a funcionar? No sé en el caso del perro Pero en el caso mío ha funcionado ya tres veces señor El pastuso se encuentra con un amigo y le dice Saludos de Gustavo Ah, gracias hombre, gracias Saludos de Gustavo Gracias, gracias, muy amable Señor Saludes de Gustavo Sí, gracias hombre, le agradezco, le agradezco, gracias Saludes de Gustavo Bueno sí señor, ya, 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 ya ¿Qué es tanta jodetería suya? Es que Gustavo me dijo que le diera mil saludes La mamá queriendo ocultarle a Benito lo que en realidad estaba pasando Benito le pregunta Mami, ¿qué están haciendo esos dos perritos? Mire cómo se mueven, mire Los perritos estaban copulando Y la mamá queriendo ocultarle le dice Benito, lo que pasa es que Los perritos, lo que pasa es que Lo que pasa con los perritos es que Ay, mi amor, los perritos están pegados Uy, ¿los pegaron? Sí, por allá algún degenerado los pegó Por lo feo que debe ser que a uno lo peguen cuando uno está tirando, ¿sí? Esta es una reunión de países internacionales Están todos los embajadores de todos los países La anfitriona es la reina española Una vieja gorda, gorda, gorda Están todos reunidos en el salón elíptico Van a pasar justo al comedor Y se empiezan a sentar todos los embajadores de todos los países Y de pronto la gorda se sienta y suena por allá algo raro Claro, la señora se pone totalmente colorada, petrificada Y se levanta el embajador de la Rusia Muy caballero él y dice Señores, le ruego que me disculpe porque eso fue mío Discúlpenme La señora le agradece infinitamente el gesto de caballerosidad Que ha tenido el embajador de Rusia Se termina la comida y entonces la señora va a ordenar el postre Y se levanta y otra vez Claro, todo el mundo empieza a mirarse Abren los ojos como platos soperos Y de pronto se levanta el embajador de Estados Unidos Qué pena con ustedes Pero es que lamentablemente estoy En la comida me ha quedado un poco pesado Les ruego que me disculpen La reina agradece el gesto caballeroso que ha tenido el señor Se termina el postre y entonces van a ir a la sala a tomar el café Y la señora justo se para y vuelve otra vez Y todos se miran y entonces ya se para el sultán Y el sultán dice Le ruego que me disculpe Pero la verdad cuando uno come mucho Eso suele suceder Le ruego que me disculpe La reina le agradece infinitamente a él Y se para el embajador de Colombia Y dice Bueno, el próximo pedo de la señora Si va por cuenta de mi país La profesora les estaba dictando educación sexual a las alumnas En un colegio femenino Y entonces les decía Niñas, piensen muy bien Cómo van a arreglar ustedes su futuro Cómo se van a proyectar No se vayan a entregar al primer hombre Que venga a entregarles cuentos A enduzarles el oído Díganme ustedes ¿De qué vale una hora de placer Por toda una vida de sufrimiento? Y levanta la mano por allá a una alumna Dígame la niña, ¿qué quiere decir? Perdón señorita, ¿usted cómo hace para que el placer dure una hora? ¿Por qué las negras no dejan que sus hijos jueguen en el cajón de arena? Porque tienen miedo a que los gatos los entierren El mariquita estaba a orilla del mar Y de pronto le dieron ganas de ir a echarse un chapuzón Y él metiéndose al mar con esa delicadeza ¡Ay! ¡Qué agua tan fría! Y se mete al mar Y resulta que viene una ola y lo revuelca Y lo tira lejos Y entonces, ¿qué pasa? Que el mariquita empieza a ahogarse Entonces su compañero que estaba en la orilla ¡Ay, Marto Patricio! ¡Te vas a ahogar! ¡Te vas a ahogar! ¿Qué es esto? Se tira al mar Llega nadando hasta donde está él Y lo saca Y lo pone a orilla del mar Y empieza a darle respiración boca a boca Pero, ¿qué pasa? Que entre más respiración boca a boca le daba Más agua le sacaba de la boca Y le sacaba agua de la boca y escupía Y le sacaba agua de la boca y escupía Y le sacaba agua de la boca y escupía Y le sacaba agua de la boca y escupía De pronto pasó un salvavidas y le dijo Óigame, señor Por lo menos sáquele el rabo del agua ¡Sí! Dos esquimales están durmiendo En el aterrador frío del Polo Norte Pero un frío de verdad bastante, bastante, bastante Anteran como por lo menos unos 40 grados bajo cero Y están los dos esquimales durmiendo en el iglú En ese frío tan aterrador Y de pronto se despiertan porque oyen que sonó un ¡Clic, clic, 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 clic! Oiga, compadre, ¿qué pasó? Prenden la luz y al otro le dicen nada Se me salió un gas y se me congeló El pastuso se va a pasar la luna de miel a Salinas Y cuando sale del hotel le pregunta al señor Al administrador del hotel Señor, ¿cuánto le debo? Y el dueño del hotel, el administrador le dice Señor, me debe mil por cada uno Le pagó ocho mil Y eso que alcanzó a tumbarle tres mil El novio visitaba a la hermana de Benito Y entonces el novio recién se sienta en la sala Vuelve a aparecer el fatídico sonido Y el novio, claro, entonces empieza a jugar con las manos Y hacer el ruidito también con las manos Con las manos Benito se da cuenta Y al otro día regresa otra vez el novio Y se sienta Y entonces ya Benito es el que ha practicado Durante todo el día el famoso ruidito Con las manos Y le dice Oiga, cuñado Yo ya aprendí a hacer el ruidito, vea Sí, yo ya aprendí a hacer el ruidito Lo que sí me queda muy difícil Es para que me salga el olorcito Ese no me da Papi, papi, nosotros aquí en la casa tenemos que dejar de tomar tanta leche Pero si nosotros aquí no tomamos tanta leche, Benito ¿Cómo que no? Nosotros estamos tomando mucha leche Bueno, ¿usted por qué dice que nosotros estamos tomando mucha leche? Porque siempre que viene el lechero mi mamá le dice Ay, más 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 Doctor, usted tiene que ayudarme con mi problema Cuénteme, señor Doctor, es que yo cada vez que hago el amor con mi señora Me pide diez mil sucres Oiga, qué raro A los demás les está pidiendo cinco mil Dime una cosa, Romualdo ¿Tú haces el amor con la misma? Hombre, sí, con la misma, pero con diferente mujer La mujer le dice al marido Si sigues incumpliendo tus labores conyugales Cualquier día de estos me vas a encontrar con otro hombre Haciendo en la cama lo que tú y yo no haces conmigo Sí, 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 ya lo sé Y lo primero que hago, le hago al tipito ese Es cogerle el bastón y el perro y tirárselos por la ventana Porque tiene que ser ciego ¡Pregunta! ¡Pregunta! Pregunta, pregunta, pregunta ¿Qué hace un hombre debajo de un árbol con una cuerda acurrucada? Hace popó ¿Y la cuerda? Ah, bueno, esa es para espantar a los mirones La señora está embarazada Tiene ocho meses de embarazo Y va caminando por la calle Y resulta que la atracan Pero no solamente la atracan Sino que además le pegan varios disparos en la barriga Y entonces, claro, tratan de hacerle una operación Pero no pueden Porque cada una de las balas ha quedado alojada En el cuerpo de cada una de las tres criaturas Que ella tiene en la barriga Entonces, el doctor después de hacer el análisis Le dice, mi señora No se preocupe, los niños van a nacer normales Cuando los niños cumplan 15 años Cada uno va a botar la bala por el chichi Ah, bueno, doctor, qué bueno Por lo menos no les pasó nada Efectivamente, los niños nacen Pasan 15 años De pronto llega uno de los niños corriendo al lado de la mamá Y le dice Mami, mami, imagínese que yo estaba orinando ahorita Y cayó una bala allá en el inodoro Ah, eso no se preocupe, mi amor Que eso es normal Llega el otro corriendo y le dice Mami, mami, imagínese que yo estaba orinando Y de pronto cayó una bala allá en el inodoro Mi amor, eso no se preocupe, que eso es natural Llega el otro niño Mami, mami, se le contara Ya, ya sé Estaba orinando Y entonces cayó una bala de tu chichi Y pegó justo en el inodoro No, 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 no Yo estaba en el baño haciendo chichi Pero me gustó coger y coger Y acariciarlo y acariciarlo Y acariciarlo Y de pronto sonó un disparo y maté al abuelo La mujer recibió la visita de su amante Estaban en pleno romance Cuando de pronto ella gritó Mi marido, mi marido, rápido, rápido Escóndete en algún lugar El hombre se mete en el clóset Llega el marido como si nada La mujer va a ir a prepararle la comida Y justo cuando está preparando la comida Debido a un escape de gas Se explota el cilindro del gas Y empieza la casa a arder en llamas Pero se incendia todo Y entonces ellos empiezan a sacar el televisor Empiezan a sacar la nevera Empiezan a sacar la cama Y el tipo dentro del armario ¡Saquen el armario! ¡Saquen el armario! Los dos vivían aquí en Ecuador Eran, ¿cómo le digo? Eran por allá de Arabia Saudita Que se yo, de esa zona del Medio Oriente Y entonces dice que Uno le dice al otro Oye, la verdad que yo estoy preocupado Majito Porque tu familia Ninguno trabaja Y el otro le dice ¿Cómo que no trabajamos? Por ejemplo, mi hija Es cantante Y mañana debuta Y le dice al otro Debuta o de lo que sea Pero es bueno que trabaje Pasa lo mismo Se encuentran los dos mismos amigos Y le pregunta uno al otro Me imagino que aquí juegan bingo, ¿verdad? Juegan el juego de azar Que es con las bolitas Y que juegan Oh, 60 y pico No sé qué Entonces dice que Uno le pregunta al otro Oiga compadre Usted que lleva mucho tiempo Aquí en el Ecuador ¿Por qué no me dice Cuál es el juego Que más se acostumbra a jugar? Y el otro le dice Aquí hay un juego Lo más de sencillo Que se llama El juego de la jabuta ¿Y cómo es el juego de la jabuta? El juego de la jabuta es así Todo mundo Rara coincidencia Porque encerraron a los dos locos Uno se creía Napoleón Y el otro también se creía Napoleón Y entonces dice que Los encierran precisamente En el mismo calabozo Para que ellos dos se entiendan Al cabo de unos días Los sacan Y le pregunta a uno ¿Usted quién es? Yo soy Napoleón Y usted Yo también soy Napoleón Y vuelven y los encierran Y se escucha un poco de pelea Ya discusiones Golpes van Golpes vienen Dos días más tarde Los sacan ¿Usted quién es? Napoleón ¿Y usted quién es? Napoleón Vuelven y los encierran Y otra vez Los dejan dos, tres días Los sacan ¿Usted quién es? Yo soy Napoleón Y usted No, mire, sabe que yo soy Josefina Mi amor, no me vas a creer lo que pasó Cuéntame Imagínate que Estábamos todos trabajando Como es nuestra costumbre Limpiando los vidrios En los edificios Y yo estaba más o menos En un andamio Con un grupo de 15 compañeros Limpiando las ventanas Del piso 15 De pronto a mí me dieron Como ganas de ir al baño A hacer una necesidad fisiológica Entonces yo bajé Entré al baño Y justo en el momento Cuando yo entré al baño El andamio Se fue a tierra Y se mataron los 15 ¡Ay! Vea lo que son las cosas de Dios ¿No? Cuando uno no está para morirse No se muere Y no se muere Y no se muere Pues sí Hoy inclusive Fueron las viudas Allá a la empresa Fueron a reclamar Cada unas Cada una reclamó Un seguro Por 800 millones De sucres Ah, muy bonito, ¿no? Los demás trabajando Y usted cagando Y usted cagando Muy bonito Llega el bus A la parada final Y dice el conductor Los de atrás Por favor Apéense El hombre llega A la habitación Abre la puerta Y se da cuenta Que su mujer Está con otro Ahí en la cama Y le dice Óigame Malmujer ¿Qué hace ese tipo En la cama? Y la mujer le dice ¡Maravillas, maravillas! Pregunta 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 ¿Cómo metes Cien etíopes En un Volkswagen? Le tiras Un pedazo Un pedazo De pan Adentro Pregunta 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 ¿Cómo metes 200 etíopes En un Volkswagen? Al pedacito De pan Le untas Mantequilla El argentino Va caminando Por una zona De tolerancia Y le pregunta A una muchacha Que está recostada Contra una pared Disculpe señorita ¿Me permite un segundo? Vean a este Yo cuando le he permitido Un primero Le estaba enseñando A su hijo Para que servían Los dedos Hijo mío Tú ahora que tienes Siete años Te voy a explicar Para qué sirven Los dedos Mira este dedo Pequeñito Que tienes acá Es el dedo De la limpieza Porque con él Te puedes limpiar La oreja Te puedes limpiar La nariz Este dedo Que tienes aquí El siguiente Que se llama El corazón Creo que este es el corazón O es el anular No sé cómo se llama Pero el que sigue Después del chiquito Y delgadito Ese es El dedo Del compromiso Porque ahí Te van a poner Justo justo La argolla De matrimonio De este dedo grande Te voy a decir Que es el dedo vaginal No te voy a decir más Cuando cumples Dieciocho años Te voy a explicar Por qué Y este dedo Que se usa Para señalar Es el dedo acusador Es el dedo de la justicia Y el dedo gordo Que tienes en la mano Ese es El dedo del auxilio Cuando necesites ayuda Tú mueves la mano así Ok hijo mío Llegan los dieciocho años Y el hijo Se quedó con la vaina De por qué ese dedo Se llamaba dedo vaginal Entonces el niño Le pregunta O el muchacho Padre yo quiero Que ahora usted Por favor me explique Ahora sí Porque este dedo Del centro Es el dedo vaginal Y le dice el padre Muy sencillo hijo Tú cuando vas a coger Un libro Y estás leyendo Necesitas mojarlo En la lengua Y entonces pasas La vagina uno La vagina dos La vagina tres La vagina cuatro Le habían dicho Al pastucito Que su mujer Le estaba poniendo Los cuernos Él no creía Sin embargo Aquella mañana Se levantó Se escondió Detrás de las cortinas Y se dio cuenta Absolutamente Que estaba pasando Ahí en el cuarto Efectivamente A las diez y media De la mañana Llega un hombre El pastucito Está observando A través de las cortinas Llega un hombre Y empieza a besar A su mujer Acabajo Está besando A mi señora Llora nomás Que la tiro A la cama Pero qué tipo Tan raro Mire como Como empezó A quitarle la ropa A mi mujer Uy ya la tiene Toda en pelotita Uy que pena Con ese señor Entre personas Que no tienen Un concepto De la educación Se escenifica El siguiente chiste El hombre Lleva a un amigo A la casa Y le quiere ofrecer té Entonces le dice María Caliéntate Para dos Y le dice ella Que se caliente La zorra De su hermana Doctor yo quiero Que me ayude La verdad Porque es que Ha pasado algo raro Y yo quiero que La verdad es que Que usted me ayude Porque a veces Tengo unos pequeños Lapsos con mi señora Y esta mañana Tuve precisamente Un lapsos Pero muy pequeñito Con mi señora A ver cuéntame Qué pasó No Que esta mañana Yo me levanté Y mientras desayunaba Le dije a mi mujer Un pequeño lapsos Le dije Maldita mujer suela Pestilenta rata De alcantarilla Porque no te largas Para los infiernos Mami, mami El tipisito de Carlos Parecía un chito ¿Por qué mi amor? Por lo pequeño No, por lo salado Se hizo una fiesta De disfraces En el colegio Y cosa rara Benito se empelotó Y se puso Una flor En la cola Y llegó así Empeloto Y la profesora Se queda mirándolo Oiga, ¿y usted ¿Por qué se vino así? ¿Usted de qué viene disfrazado? Señorita Yo vengo disfrazada De culiflor ¡Pregunta! Pregunta, pregunta, pregunta ¿Por qué las pastuzas Tienen los senos grandes? Porque los bebés pastuzos En vez de chupar De chupar Soplan Pregunta Pregunta, pregunta, pregunta ¿Cómo se llaman Los niños blancos Que mueren Les crecen alas Y vuelan al cielo? Se llaman ángeles ¿Y cómo se llaman Los niños negros Que mueren Les salen alas Y vuelan hacia el cielo? Se llaman murciélagos Le comentaba el niño Benito A su mamá Mami Mi papá tan grandote Tan grandote Yo el otro día Lo encontré jugando Con una muñeca Los tres elefantes Están conversando Uno dice Bueno, mire A mí Si hubiese podido Cambiar algo de mi cuerpo Me hubiese gustado Tener Unas orejas Bien largas Bien grandes Más grandes De lo que las tengo ¿Y eso para qué? No, para volar Como Dumbo Ya Dice el siguiente No, a mí la verdad La verdad Me hubiese gustado Tener una trompa Más larga Más larga Más larga Con eso había podido Beber agua de los pantanos A mucha más distancia Sin tener que agacharme tanto Ajá, muy bien Y el tercero De los elefantes dice Bueno, a mí Me hubiese gustado Tener más bien Las pestañas churcas Y los otros dos Lo voltean a mirar ¿Y eso para qué? No, no, no Maricaditas Que le dan a uno O sea Dos mujeres de la calle Están hablando Y una le dice a la otra Ay, mija Pero por lo menos Mientras estamos hablando Deje de mascar chicle Y le dice la otra ¿Cuál chicle? Es el preservativo Del cliente anterior La viejita le dice Al anciano Viejo Viejo Se me han caído Las tetas Y el viejito le dice Eso a su edad Es normal Sí, pero es que No las encuentro Los dos bebecitos Están acostados En la cuna Y de pronto La bebecita Empieza a gritar Violación, violación, violación Y Benito se para Y le dice Ay, deje la gritería Que se sentó Encima de mi chupo Pues sí, querida Yo la verdad Soy una santa Ay, a usted No hay que creer Que usted es una santa ¿Por qué dice eso? Ah, imagínate Yo perdí mi virginidad En una iglesia El mariquita llega A una droguería Y le dice Al boticario Señor Buenas ¿Cómo está? Me hace el favor Y me vendió Un supositorio De estos Señor Qué pena Pero esos son Desodorante En barra El cura Exhortando A todos Los habitantes Del pueblo Empieza a decirles La verdad Es que he notado Que en este pueblo Se ha venido Multiplicando El pecado He notado Que la señora Gómez Ha cometido Pecado mortal Con el señor Orduz He notado De igual manera Que el señor Bermúdez Ha cometido Pecado mortal Con la señora Martínez He notado De igual manera Que la señora Castro Ha cometido Pecado mortal Con el señor Benguechea Y de pronto Se para Benito Por allá en el fondo A mí también Castígueme padre Yo soy culpable Porque yo he cometido Pecado mortal Conmigo mismo El hombre llega A un prostíbulo Y entonces Pregunta por los precios A la matrona Mire señor Aquí le vale 500 mil En el tercer piso 400 mil En el segundo piso 300 mil En el primer piso 200 mil pesos 200 mil Sucres En el sótano Y 10 mil En la bóveda Y el tipo Como no tenía plata Le dice eso Quiero la bóveda Quiero la bóveda Lléveme a la bóveda Efectivamente Lo bajan a la bóveda Pero allá no hay Ni cama Ni mujer Ni absolutamente nada Y él le pregunta Perdón pero Y entonces Aquí que hay que hacer Lo siento señor Pero aquí es autoservicio Cosa rara El argentino Le dio por bañarse Totalmente En peloto En la playa Y sale Después del mar Totalmente desnudo Pero con un pipicito Que eso era Eso daba lástima Mirar Eso era un pitillo Chiquitico 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 Y todo mundo Lo voltea a mirar Y el argentino Se queda mirando A la gente Y dice ¿Qué pasó? ¿Nunca han visto Un hombre con una erección? Roberto, Roberto Apaga la luz Ya sabes que no me gusta Que me vean Mientras hago el amor Bueno está bien Pero que conste Que usted fue la de la idea De venir a esta orgía Dice que la pareja Estaba pasando Por una situación Bastante precaria O sea no tenían dinero No tenían como vivir Prácticamente que ya No había nada más Que hacer Así es que La mujer le dice Al marido Mi amor Pues si quieres Por una sola noche Yo me disfrazo De mujer De la vida fácil Y me voy a la zona De tolerancia Y pues recolecto plata Ah no Eso sí que no Ay mi amor Pero imagínate Es que ya no tenemos plata Ya no tenemos otra solución Déjame que me vista De prostituta Y yo ejerce la profesión Solo por esta noche Y no más Solo por esta noche Bueno está bien Está bien Pero solo por esta noche A las cinco de la mañana Llega la mujer a la casa Mire mi amor Aquí tengo Dos mil cincuenta sucres ¿Cómo así que cincuenta sucres? ¿Quién fue el degenerado Que le dio cincuenta sucres? ¿Cómo que cuál fue el degenerado? ¿Todos? La mamá costeña Caminaba con el hijo Costeñito Con el niñito Y entonces de pronto Van caminando por la calle Y ven un burro En primavera Esa vaina Parecía Era un trípode Y entonces El niño se queda Mirando al burro Y dice Uy mami Mira ese burro Como se parecía A mi papá Y la mamá le dice Cállate chico Que tu papá No tiene las orejas Tan largas Pregunta 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 Pero en qué se parece La mujer Al paracaídas En que si no se abre No sirve Absolutamente Para nada El hombre termina De hacer el amor Con su esposa Y le dice Te ha gustado Carmen Y ella responde ¿Qué? A mi hermana En el barrio Le dicen La crema dental Ajá Le dicen la crema dental ¿Y por qué le dicen así? Porque no es más Sino apretarla Y ahí mismo sale El borracho Se sube al bus Pero era un borracho Ya en un estado Tan letargante Vuelto Una piltrafa Humano Oliendo A mil Demonios Asqueroso El borracho Con la camisa Por fuera Bastante vomitado Con los zapatos Andrajosos Oliendo Abromigrosis En fin Era una cosa Horripilante Y justo se sienta Al lado de una señora De esas de alcurnia De alta sociedad El borracho De pronto Saca un cigarrillo Y empieza a fumar Dentro del bus Claro La señora empieza Dios mío ¿Qué es esto? Se fuma el cigarrillo El borracho Y de pronto Clava pico O sea Se queda dormido Y empieza De pronto Por allá De los estertores Anales Del borracho Empieza a brotar Un olor Nauseabundo Pero Nauseabundo Entonces La señora Lo despierta De un codazo Y le dice Perdone la pregunta El señor Se popoció ¿Cierto? Y el borracho Le dice Si señora ¿Por qué? Si se popoció ¿Por qué no se va? Es que todavía No he terminado ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se va? Se dice Que el pingüino Es ateo Porque pájaro Parado No cree en Dios El avión Iba a aterrizar En el aeropuerto Y el controlador Era un pastuso Y entonces Empieza A pedir auxilio El piloto De la nave Empieza a decirle Auxilio Me déme Ayúdenme Por favor Ayúdenme Por favor Señor controlador Necesito pista Necesito pista Por favor Necesito pista Y el pastuso Le dice Bueno ahí va una pista Es redondo Negrito Entra y sale calientito ¿Qué es? ¿Por qué no se va a decirle a usted Mija Mija Écheme la otra pierna A mi hermanita En el barrio También le dicen saludo Ajá ¿Por qué le dicen saludo? Porque no se le niega a nadie Los dos bebecitos Están compartiendo Francas opiniones Y uno le dice al otro Oiga Benito La verdad La verdad A mí no me gusta Tomar tetero En el biberón Porque es que Esa goma amarilla Sabe feo 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 En cambio yo no prefiero Compartir la tetica Con mi papá Usted sabe que es Compartir una tetica Con un tipo Que se fuma Veinte paquetes De cigarrillos al día En clase la profesora Le pregunta a los niños Muy bien niños Vamos a conocernos más A ver por ejemplo Usted niño Usted el cabezoncito El flaquito El jetoncito A ver parece Dígame una cosa ¿Quién prepara la comida En la casa? Señorita en la casa Mi mamá Es la que prepara La comida Muy bien Su mamá Es la que prepara La comida Y dígame ¿Y su papá? Él se la come Pregunta 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 ¿Qué le dijo Un seno A otro Después de salir Del bar Le dijo Uy mija No digas nada No digas nada Lulú En el mundo Estamos Vamos El hombre llega Su mujer Que usted Era experto Para hacer Preguntas Estúpidas Una historia parecida A la que les conté Hace un tiempo Hace un ratito Dice que el pastuso Llevaba varios años En una isla desierta Y de pronto A lo lejos Ve que hay una muchacha Que se está ahogando Que está pegada Inclusive a un barril Y entonces el tipo Se lanza al agua La saca hasta la orilla Y empieza a darle Respiración boca a boca Y finalmente La salva Ella le dice Ay señor Gracias por haberme salvado Y en agradecimiento Por haberme salvado Le voy a dar algo Que usted no prueba Hace años No me diga El barril está lleno de cerveza Papi yo quiero Que usted me explique Cómo es el sistema De gobierno En nuestro país Ajá Bueno mi hijo A ver vamos Le voy a poner Un ejemplo bien fácil Yo soy el que traigo El dinero a la casa O sea yo soy el capital Ajá Todos hacemos Lo que tu madre quiere O sea ella es el gobierno Ajá La muchacha del servicio Es la clase obrera Ajá Y tu hermanito el bebé Es el futuro de la patria Ah ya Ya entiendo O sea que mientras El gobierno duerme Plácidamente Los capitalistas Se aprovechan de la clase obrera Mientras el futuro De la nación Sigue poposeando Ustedes no lo van a creer Pablo Escobar llegó al cielo Y lo recibe San Pedro Ahí en el cielo Y San Pedro le dice ¿Usted es Pablo Escobar? Sí señor Yo soy Pablo Escobar ¿Pablo Escobar El que tenía miles De millones de dólares? Sí señor El que tenía una de las fincas Más grandes del mundo Sí señor Que tenía un zoológico privado Sí señor Con toda clase de animales exóticos Sí señor Con caballos que valían una fortuna Sí señor Bueno ¿Por qué tanta preguntadera? No es que si Eso era todo lo que usted tenía Allá abajo en la tierra El cielo le va a parecer una porquería Mijo El borracho se sube al bus Y se sienta justo al lado de un cura Pero el cura pues siente como aversión No le gusta que esté el borracho ahí al lado Y el borracho en una juma Oliendo a mil demonios El padre del cura para tratar de distraerse Saca un periódico y empieza a leerlo Y entonces claro El cura El borracho le pregunta Disculpe padre La artritis de qué edad Y entonces el padre como estaba de muy mal genio Por ver el estado atorrante del borracho Le dice Pues mire hijo mío La artritis Se produce de andar vagabundeando con prostitutas Andarse emborrachando Y andar fumando a toda hora El borracho se queda callado Y simplemente se pone a mirar a través de la ventanilla El cura se queda reflexionando y dice Yo soy un mensajero de Dios Y no tengo por qué hablarle así a las ovejas descarriadas Bueno hijo Te ruego por favor que me disculpes Pero cuéntame ¿Por qué me preguntaste lo de la artritis? No, como en ese periódico que usted está leyendo Dice que el papá sufre de artritis Oígame desgraciado Yo ya me enteré de todas sus andanzas Yo sé que usted está saliendo con una vieja Que además le compró un apartamentucho Y que además usted se va a dormir con ella Y él le dice No, un momentico ¿Vieja? Vieja usted Ella tiene 21 años ¿Apartamentucho? Apartamentucho este Ella tiene un penthouse ¿Y a dormir? A dormir con usted Ella no me deja dormir Pregunta Pregunta Pregunta, pregunta, pregunta ¿Por qué el pipí no piensa? Pregunta Pregunta